Mis amigas, mis amigos, las artes marciales han surgido en diferentes países del mundo, principalmente en Asia. Existen algunas que tienen la peculiaridad de enseñar a sus aprendices técnicas que podrían usarse para matar a alguien. Es por eso que, para que conozcas más, Top 6 presenta Artes Marciales Mortales de diferentes países. 6. Zambo. Los rusos han tenido muchas oportunidades para aprender nuevas técnicas para peleas, a menudo usando las Artes Marciales del Último Invasor para enfrentarse al siguiente. A través del tiempo, los rusos han desarrollado una forma de lucha particularmente brutal. Durante la Revolución Comunista de 1917, los artes marcialistas rusos decidieron que todo eso de arrojar al suelo a tu oponente, desgarrar articulaciones y romper huesos, no era suficiente para la gente de la Rusia comunista. Así que lo modificaron y surgió el Zambo, que en ruso es el acrónimo de Autodefensa sin Armas. Originalmente, solo se enseñaba en el Ejército Rojo y a agentes del gobierno. Pero con el crimen en aumento, Zambo es usado por muchos guardaespaldas, quienes agregaron algunos movimientos extras. 5. Muayitai, Tailandia, comparte con Rusia el hecho de haber sido invadida en varias ocasiones. Por esto adquirieron mucha práctica en el arte de golpear a la gente hasta la muerte. Así nació el Muayitai, también conocido como el Arte de los Ocho Miembros. El Muayitai considera a las rodillas y los codos como miembros independientes y se concentra en usar dichos miembros para golpear al oponente con ellos tan fuerte y tantas veces como sea posible. Mientras otras artes marciales tienen técnicas llamadas arenas movedizas y transposición de sombras, el Muayitai tiene técnicas llamadas golpe de búfalo, el cual puede derribar a un búfalo de un solo golpe. Sí, aunque sea difícil de creer. Este arte continúa practicándose en Tailandia, ya sea como una manera de matar personas o como deporte. 4. MCMAP Ningún militar en el mundo entra en acción en más lugares diferentes que los marines de Estados Unidos. El marín promedio ha estado en al menos dos conflictos armados desde 1775. Como resultado de esto, el Cuerpo de Marines ha incorporado técnicas de los distintos países en los que ha matado gente, culminando con el Programa de Artes Marciales del Cuerpo de Marines, MCMAP, por sus siglas en inglés. Dentro de los marines es conocido como Semperfú. El programa moderno también enseña el uso de armas improvisadas, bayonetas y diferentes partes de su arma, aparte de las balas. 3. Silat Malasia siempre ha sido un país atacado por piratas, portugueses, británicos e incluso los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Estos y otros más han visto por largo tiempo al país como el mejor pedazo de tierra para ser conquistado en el Pacífico Sur. Así que los malasios inventaron el Silat y después le agregaron cosas que aprendieron de todos aquellos que los invadieron. Muchos gurús de las artes marciales mencionan el crecimiento espiritual y la búsqueda de la autoperfección como la finalidad de su entrenamiento. Pero no es así en el Silat. En la antigüedad, los maestros del Silat desarrollaron su arte marcial con el único propósito de matar a golpes a los invasores. Este estilo de lucha se identifica por un ataque increíblemente veloz, diseñado para acercarse al oponente lo más rápido posible, inhabilitarlo en segundos, para después terminar con un golpe de martillo a la cara, la garganta o los riñones. 2. Casey, creado por el español Justo Diegue Serrano. Es un estilo de defensa personal basado en el estudio de los instintos naturales, en combinación con los principios básicos de combate. Se hizo famoso tras su uso en las peleas protagonizadas por el Caballero de la Noche, Batman. Y en Misión Imposible 3, alrededor del mundo, existen 98 academias aproximadamente. Se utiliza una defensa que protege la parte más importante del cuerpo, la cabeza, y rompe la defensa del oponente, abriendo su cuerpo a todo tipo de ataques, que van desde los puños, patadas, cabezazos, codazos, etc. Algo que lo hace sumamente interesante es la facilidad que su entrenamiento proporciona al convertirse de víctima en atacante, utilizando los movimientos. Ya que es originario de España, la mayoría de sus academias se encuentran en Europa, pero llegó a Estados Unidos, donde se ha ido extendiendo debido a su éxito. 1. Escrima Este es el antiguo arte filipino de golpear a tus oponentes con pequeños palitos de madera. Fue usado por los filipinos para golpearse unos a otros sin propósito alguno. Pero cuando Magallanes llegó en 1521, algunos filipinos decidieron diversificarlo y usarlo para golpear extranjeros. El estilo incluye la enseñanza de ataques rápidos, agarres y movimientos para desarmar que son igual de efectivos si se utilizan las varas tradicionales de escrima, cuchillos o las manos desnudas. Su ideología consiste en que la falta de un arma no debe interponerse entre el practicante de escrima y eliminar a su oponente. Definitivamente enfrentarse a cualquiera de estas artes no conviene en lo más mínimo. Deja en los comentarios qué opinas. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo. Síguenos en Facebook en nuestra fanpage Top 6. Un millón de gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. También te invito para que visites mi canal de suspenso y miedo que se llama El Monje del Terror. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el video. Atractivo sexual, alimentos que lo aumentan. Gaby Mejía, Seven Oficial, Rigoberto Patiño, Ángel Segura, Pollo Mágico 128, Karen Sánchez, Dani Patitas, Jorman Sánchez, Fabián Channel, Albany Cristal, Orlando Andrade Córdoba, Berenice Escobedo, Blanca Sánchez, Eduard Cepeda, Andrés Rodríguez Ochoa, Carlos Cristóbal Soria Guzmán, Sol Mora, Cristian David Pérez Noyola, Dimaster, Andrea García. Y recuerda, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!